Y seguimos con la Bolsa Turística del Caribe que manifestó su rechazo al boicot sugerido por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, contra el turismo dominicano ante las futuras repatriaciones de ilegales. Rentería Montero está en directo con nosotros y nos amplía. Buenas tardes, Rentería, adelante. Gracias. El presidente de la Bolsa Turística del Caribe calificó de desacertadas las declaraciones del alcalde de la ciudad de Nueva York, quien pidió un boicot al turismo dominicano. Luis Felipe Aquino dijo que esa entidad se sumaba a las voces que ya han expresado otros sectores nacionales frente a la propuesta de Bill de Blasio ante las posibles deportaciones de ilegales haitianos. Las consideramos igual desacertadas y lo que refleja un total de conocimiento de la realidad dominico haitiana, que nosotros sí la conocemos y además sabemos, como ustedes lo conocen como medio de comunicación, que se ha trabajado con transparencia, apegado a la ley y que realmente pues surgen como por ignorancia estas cosas que suceden, pero no creo que eso tenga ningún efecto sobre el turismo dominicano. Empresarios ligados al sector también se expresaron sobre el tema, descartando que lo planteado por el alcalde neoyorquino tenga efecto en el turismo dominicano. Los ciudadanos americanos también prefieren creo que como destino turístico número uno nuestro país, entonces creo que puede ser algo transitorio, mas no va a tener repercusiones en lo que es el flujo de turistas de Estados Unidos hacia República Dominicana. Los empresarios hablaron durante el desarrollo de la décima novena bolsa turística del Caribe 2015, en la que participan empresas del ámbito turístico de China, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Argentina y Perú. El evento turístico que reúna decenas de empresas del Caribe y parte de América Latina se desarrollará desde el 25 al 27 de junio. Es todo lo que tengo, vuelvo al estudio. Bien, Rentería, muchas gracias por este informe.